Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. En un momento económico tan delicado como el actual, hay dos recursos que se están demandando bastante ahora. Uno es una herramienta, que es el coaching sistémico, parte del concepto de sistema que todos tenemos, como puede ser el cuerpo humano, que es un sistema, o la familia, que es el primer sistema al que todos pertenecemos, la empresa, la sociedad, y en este sentido contempla al trabajador como parte integrante de todos estos múltiples sistemas. Se trata de una herramienta que es a caballo entre los role-playing tradicionales y las novedosas constelaciones organizacionales. El coaching sistémico es una herramienta muy efectiva porque permite al cliente ver su asunto desde fuera. Esto hace que pueda cambiar el punto de vista, ampliar la mirada y profundizar su visión. El segundo recurso que se está demandando es una forma de trabajar, una modalidad, que son los talleres motivacionales, que en estos momentos de desánimo generalizado hacen bastante falta. Realmente se trata de un híbrido entre el coaching y la formación tradicional, con lo mejor de ambos mundos. Y los temas estrella están siendo el clima laboral en entorno de crisis y la motivación al equipo de ventas. Las ventajas de este método de trabajo son que requiere mucho menos presupuesto respecto al coaching, que se hace bastante menos tiempo, porque estamos hablando de una mañana, una tarde, una jornada, respecto a varias semanas que puede llevar el proceso de coaching, que tiene mayor alcance porque se imparte a un grupo de personas, y sobre todo que es muy práctico, por lo cual es aplicable inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!